y es un arcade para esta semana traemos las tortugas ninjas 3 proyecto manhattan fue la tercera iteración de videojuegos en la franquicia de nash mutan ninja turtles para la nintendo fue lanzado en japón el 13 de diciembre de 1991 y en américa del norte en febrero de 1992 como los juegos anteriores fue producido por konami a raíz de sus predecedores el juego es un vieron map o lucha contra todos de estilo arcade uno o dos jugadores pueden elegir entre las cuatro tortugas y dos modos de juego diferente que permiten a los jugadores atacar en uno y luchar juntos en otro los jugadores avanzan a través de los distintos niveles luchando contra espíritu de shatter cuando el jugador pierde una vida puede cambiar el personaje y luego continuar su jugador ha perdido todas sus vidas puede regresar al juego robando una de las vidas del otro jugador cada tortuga tiene un ataque especial único que cuesta un punto de salud para usar el jefe final es super shatter una versión transformada de shatter que apareció en la segunda película de las tortugas ninjas